Hola que tal chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay Y el día de hoy os he decidido traer pues un gameplay de Project Cars, ya sabéis que tengo el volante y eso El Logitech G920 si no recuerdo mal el nombre Así que dicho, bueno pues vamos a ver, a traeros un gameplay de Project Cars a ver si os gusta Y si es así pues petar el botón de likes Y bueno vais a ver una pequeña transición para yo ir entrando en el juego y todo eso Y configurando todo, así que nada, nos vemos en un segundo Bueno chicos, ahora si, estamos aquí en el circuito este de Alemania, creo que era, no me acuerdo Y he seleccionado el Renault Megane, que es un coche que me gusta bastante Y de hecho, tengo las aspiraciones de comprármelo el año que viene, de acuerdo Vamos a meter primera, vamos a cambiar a segunda Y bueno, vamos a ver que tal sale la vuelta Bueno, en principio la arrancada ha estado bien, vamos a meter cuarta aquí Así que bueno pues, empezamos bien, con pie derecho Como tiene que ser Y bajamos velocidad, metemos tercera Madre mía que me voy a chocar con el compañero Bueno ya lo he chocado, vamos a girar Vale, giramos aquí Lo siento compañero, si te he echado, pero te jodes Vale, aquí mantenemos un poco la velocidad Sondamos la palanca y vamos a darle con las dos manos, de acuerdo Aquí simplemente es frenar un poquito Y tomar la curva aquí a la izquierda Vale, a la izquierda, vale, perfecto Y ahora hacia la derecha, madre mía, madre mía, chaval Yo estoy seguro de que voy a quedar primero Yo estoy seguro de que voy a quedar primero Así que nada chicos, como iba diciendo Este es un coche que me gusta bastante Vale, vamos a bajar las marchas hasta tercera Ahí está bien, de acuerdo Y la verdad es que, pues Una de mis metas para el año que viene es comprarme este cochazo La verdad es que está muy bien O sea, me gusta No es que tenga el mejor salpicadero del mundo, vale Pero la verdad es que está muy guapo O sea, me gusta Tiene 270 caballos la versión Trophy normal Porque la R ya trae un poquito más Pero la desventaja de la R Es que, madre mía, que me he salido Vale, vamos a tener que recuperarnos Un poquito Bueno, al final no ha sido para tanto La desventaja del Trophy R Que es el más completo Que viene con los neumáticos Michelin Pilot Sport 2 Si no recuerdo mal, vale Que son unas ruedas de la hostia De la puta hostia Que son las mejores que hay de carrera Para este tipo de coches, vale La desventaja que tiene ese Es que no viene con los asientos de atrás O sea, los asientos de pasajeros no vienen O sea, es para Como es precisamente para eso Para liberar Para tener menos peso Para liberar peso Pues le quitan los asientos traseros Entonces, yo como no voy a No soy un piloto de carrera profesional Pues no voy a estar No necesito los asientos Además que, no sé Para ir con colegas y demás Aquí vamos a bajar a segunda Y giramos, madre mía La curva como la he tomado A mí que, bueno Pues yo quiero hacer viajes con colegas y tal Cuando quiera ir a la Madrid Game Spirit o la Barcelona Games World Pues vamos en coche Y bueno, pues si podemos ir cinco personas Mejor, ¿no? Ya le he dicho a mi compañero Dark Que ya iremos Alopsis también Le he dicho que Bueno, si lo tengo para esa fecha Que probablemente sí que lo tenga Pues ya he dicho que Ya los invitaría ahí Que nos iríamos todos en mi coche, ¿no? Para hacer algo distinto O sea, y les ha parecido muy buena idea Que le pase al freno Vale Hablo de esto es que No del coche como tal Sino de las palancas Que el freno hay que pisarlo muy a fondo O sea, muy a fondo Muy a saco Bueno, no sé si es para hacerlo más real Pero bueno A mí me gusta, la verdad Aunque a veces te jode un poco Pero está muy bien Vamos a girar aquí Perfecto Vale, bien Metemos cuarta aquí Vale, no voy a pasar de cuarta Bueno No lo sé No, no voy a pasar de cuarta Para quedarme en tercera Y agarrar perfecta esta curva Vale Esta curva es Más o menos rápida Es para agarrarla con un poco de velocidad No es tan lenta Pero bueno Está muy bien Y nada chicos Otra cosa así Pues de verdad Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando O sea, últimamente los vídeos Están llegando una cantidad de visitas Brutal Por así decirlo O sea, es impresionante para mí Vale Aquí soltamos un poco el freno Vale, mira Mira, casi sin salirme Casi La verdad es que está llegando a visitas bastante altas 50 visitas o así La verdad es que muchas gracias Siempre con vuestro apoyo Bastantes likes 10 De 10 últimamente no están bajando los likes Y la verdad es que se agradece O sea, se agradece muchísimo Y nada De verdad Espero que Que todo el contenido que estoy trayendo Que últimamente es muy variado Vale Para no enfocarme tanto en el Rainbow Pues últimamente el contenido es un poco más variado De acuerdo Aquí Ese derrape Tranquilito, ¿eh, coche? Aquí soltamos Y de verdad Y eso pues De verdad Muchísimas gracias Casi 700 personas ya suscritas al canal Impresionante De verdad Una cantidad bastante alta No os voy a decir Que no esperaba llegar Porque cuando tú empiezas algo Como decía mi compañero Opsis En su Madre mía Ahí me he concentrado más En hablar con vosotros Que en tomar bien la curva Vale, como iba diciendo Como decía mi compañero Opsis Pues tú no empiezas algo Para no aspirar a algo O sea, no Yo No os voy a mentir Yo sí que esperaba llegar a 700 Pero llegar a más Pero bueno Poco a poco Ya sabéis que Tú pues Vas creciendo Muy poco a poco Muy despacio Así que nada chicos De verdad O sea, muchas gracias De acuerdo Vale, va a ser la última vuelta Nos vemos quinta Y estoy haciendo un buen tiempo O sea, estoy haciendo un buen tiempo Bajamos Vale No vayas a girar ahora Vale, giramos ahora Perfecto Madre mía Bueno La carrera ha sido bastante calmada O sea Me gusta la maniobrabilidad Que tiene este coche Aunque yo es que no sea El piloto más experto De hecho Habéis visto que me salí En unas cuantas vueltas Vale Pero bueno Me encanta O sea, me encanta La conducción que brinda este coche Se siente muy cómoda Espero que así sea En la vida real De hecho Quiero ir a hacer una prueba Vale Quiero ir a hacer una prueba Del coche De estas Que te ponen un coche de pruebas En el concesionario Y ir a verlo Y no sé si queréis Quien lo grabe O sea Vamos a bajar a tercera Aquí me voy a turle un poco Vale Porque yo Estaba entre acelerar y frenar Vale Me voy a turle ahí Vale Y quiero hacer la prueba Y no sé si Si os apetece que la grabe No será No sé cuándo sea Vale Ya será para Enero, febrero Por ahí más o menos Pero bueno Estaría muy bien No sé si vosotros queréis Aquí me he vuelto a ir Vale Estoy frenando Muy, muy cerca De la curva Vamos a meter segunda Estoy frenando Muy cerca de la curva O sea Tercera Y ahí se me ha ido Y ahí se me ha ido Pero bueno Ha estado bastante interesante El gameplay O sea Algo distinto al canal Algo muy distinto Aparte de tiros Vale Está Está muy bien De verdad Espero que os guste este vídeo Decidme si queréis Que lo traiga más a menudo Por mi encantado O sea Vamos a bajar aquí Vale Y estoy liderando Con tres segundos De diferencia Al respecto De mis compañeros O sea Increíble Y eso que esto Es un simulador 100% real Algún día Amaré piloto de carreras Y probaré A ver qué tal me va Pero no es lo mismo Jugar contra una computadora Que contra personas reales Eso siempre es así Eso siempre va a ser así Pero bueno Vamos a bajar aquí A segunda Vale Bien Vale Esta vez sí que he tomado Me he vuelto un poco un lío Porque me he distraído Como siempre Estoy hablando Me concentro a hablar Y me he distraído A la hora de tomar la curva Y la he tomado mal De hecho Se me ha acercado Un compañero allí Vale Aquí aceleramos un poco Perfecto Madre mía Chaval Increíble Pues nada chicos O sea Estaba bastante bien Estaba interesante De acuerdo Vais a ver una pequeña transición Justo ahora Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Bueno Ha sido bastante divertido Ya veis que no soy un piloto experto Pero bueno Ahí me defiendo Más o menos De acuerdo Y nada Ha sido una experiencia Bastante entretenida Espero que os haya divertido A vosotros No es que sea el gameplay Para partirse la polla Pero bueno No sé Algo de distracción Os brinda ¿No? Supongo Y nada chicos De verdad Si os ha gustado Pegadle un buen like Que ya sé que lo estáis haciendo Muy a menudo Muy frecuentemente Y la verdad Como iba diciendo En el gameplay Se agradece muchísimo De acuerdo Y nada Si es primera vez Que ves una de mis vídeos No olvides suscribirte Bienvenido al canal Si ya te has suscrito Y nada chicos Nos vemos En un próximo vídeo Adiós